Sabes bien que el día que yo me decida Amar a echarme de aquí vas a llorar A procurarme y será tarde Sabes bien que solo vivo para ti Que aún yo sueño con tus besos Pero te toco y lo que siento es cien lados Es inevitable Sin ti hoy se me acaba el mundo Yo a ti te entregué mi cielo Y tú me entregaste lágrimas Yo a ti me entregué con calma Y tú cortaste mis alas No quiero marcharme Pero si me voy bien Sabes que te amé Sabes bien que no hubo razón para tu engaño Te burlaste y regalaste con un beso a un extraño tu encanto Y sé bien que como el agua buscaré otro camino Pero como me duele Pero como me duele Es inevitable Sin ti hoy se me acaba el mundo Yo a ti te entregué mi cielo Y tú me entregaste lágrimas Yo a ti me entregué con calma Y tú cortaste mis alas Yo a ti me entregué mi cielo Y tú me entregaste lágrimas Yo a ti me entregué con calma Y tú cortaste mis alas No quiero marcharme Yo a ti me entregué con calma Y tú cortaste mis alas Yo a ti me entregué con calma Y tú cortaste mis alas Yo a ti me entregué con calma Y tú me entregaste lágrimas Y tú cortaste mis alas